Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más a mi canal. El día de hoy les traigo este nuevo producto que ha sacado NYX. Es un lip gloss super lindo. Este es en el color Watermelon Taffy. Vamos a probarlo. Y este es el packaging que viene. Está super bonito. El color me encanta. Es uno de mis colores favoritos. Y me gusta porque tiene el color dorado. Ya saben que yo el rosado y el dorado somos mejores amigos. Así que vamos a estarlo probando. Dentro de un ratito me voy a ir a tomar desayuno y voy a hacer así un maquillaje super rapidinches. Actually ni siquiera es un maquillaje. Me voy a poner un poquito de mascara o rimmel a las pestañas. Un poquito de rubor. Y vamos a estar probando ese labial que estoy muriéndome por probarlo. Un poquito de chapitas. Voy a estar usando este de Tarte. En el color Quirky simplemente voy a ponerlo un poquito en mis cachetes como para que me dé ese colorcito rosadito super lindo que a mí me encanta. Me encanta ponerme chapitas o rubor o blush. Como ustedes quieran llamarlo. Un poquito sobre mi nariz también. Uno, todos estos tres secciones de mi nariz con los cachetes como para que se vea como que el sol ha besado tu rostro. Y te queda como un color rosadito super super lindo como que si te hubieras puesto expuesto en el sol. Y ahora sí lo que voy a hacer es poner esta mascara. Es la Voluminous Butterfly Intensa. Me gusta mucho mucho para el día a día. Yo ya me risé las pestañas. Me iba a ver con el rizado. Voy a agarrar mi espejo para poder ayudarme. Y estas son las cerdas de esa mascara. Y simplemente a mí me gusta ponerle desde la raíz. Ahí está. Ahí está. Vieron? Miren el volumen que les da. Y les deja mucho más negrita que cuando no las tengo pintaditas. Así que los mismos voy a hacer del otro ojito y regresamos a probar el labial. Bien, ya ahí quedaron las pestañas. Y ahora sí vamos a probar la princesa del día de hoy. Y es esta de aquí. Vamos a probarla. Ok? Viene con este tipo de brochita. Me gusta porque puedes meterla bien bien al labio. Huele... Huele como dulcecito, pero pensé que iba a oler a sandía. Ya que es del color Watermelon Taffy. Pero huele a dulcecito, más no a sandía. Y es bien, bien ligerito. Ahí está el color. Y ahora sí vamos a aplicar. El color está divino. Miren este color. Pigmenta muy bien. Miren qué bonito color. Está divino. Ok, ahí está el color. Díganme si no es un color espectacular. Me encanta este tipo de colores. Ya que si te vas a poner un color así como llamativo, no necesitas hacer tanto maquillaje como que de ojos ni nada por el estilo. Así que me ha encantado. Por supuesto, estos labiales sí no secan mate. Son glossy. Son brillositos. Son si vas a tomar agua. Obviamente se va a quedar un poco en la taza. Pero yo no soy muy fanática de los labiales mate. Soy más de los labiales a la antigüita. Esos que se salen, te los pones, te salen, se los ponen. Me encantan estos. Y estos tienen en, si no me equivoco, 12 diferentes colores. Yo agarré este de aquí porque este es el que más me encantó. Había otro que también me gustó. Pero tengo tantos labiales, chicas, que no necesito comprarme tantos de diferentes marcas. Ya saben que siempre va saliendo. Pero me ha encantado, me ha encantado el color de este labial. Bueno, chicas, espero que les haya gustado el videíto de hoy. Haciéndole las reseñas y probando este nuevo labial de NYX. El candy is lip, glow lip color en el color watermelon toffee. Toda la información se los voy a dejar por acá. Y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta otro videíto. Chao, chao.